Una de estas imágenes esta madrugada, cerca a las 4 y 30 a la altura de Jutuquira, carretera a Ciudad de La Paz, una flota de la empresa Arauz Bus, que venía desde la ciudad de Tarija, volcó llegando a Patacamaya. Según relato de los heridos, el chofer del bus se durmió y provocó que el bus saliera de la ruta y volcara. Del hecho de tránsito no falleció ningún pasajero, se quedaron varios heridos. La policía socorrió a los pasajeros. La policía socorrió a los pasajeros.